En este miércoles, edición del 7 de diciembre, ahora con un invitado aquí en el piso para charlar sobre distintas cuestiones que tienen que ver con una enfermedad zoonótica, es decir, algo que tienen los animales y que nos transmiten o nos pueden llegar a transmitir a los seres humanos. Saludamos al profesor Aníbal Bessone. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo acá. Bueno, buen día. Un gusto también para mí. Estamos a disposición. Bien. Profesor, cuando comenzamos el programa hablamos de la leishmaniasis, esta enfermedad zoonótica que se ha comenzado, por lo menos en el ámbito de la opinión pública, a conocer o a tener un poco más de difusión en los últimos días. ¿Concretamente de qué se trata? Bueno, la leishmaniasis, si bien en el mundo es una enfermedad vieja, digamos, aquí entra con la colonización e invasión española, digamos, la enfermedad, pero en Latinoamérica, prácticamente en el cono sur, pasaron muchos años para llegar. ¿Cuál es la situación mundial? Hay 350 millones de personas en el mundo que tienen riesgo de contraer esta enfermedad y hay entre 500 mil a un millón y medio, dos millones de personas de nuevos casos por año. Estamos hablando del continente asiático, africano, ¿no es cierto? Europa y hay determinadas ciudades donde hay más. Por ejemplo, Brasil es uno de esos casos. Hace varios años atrás nosotros en Argentina no teníamos caso, pero todo el tema de las migraciones, del cambio climático, ¿no es cierto?, deforestación, etcétera, ha hecho que la gente transmisor, que es un insecto, que es un flebótomo, vulgarmente por ahí la gente le dice mosquito, no es un mosquito, pero es un flebótomo, es decir, un insecto que tiene 3 a 6 milímetros, ¿no es cierto?, que puede tomar, la hembra concretamente, toma sangre del perro enfermo y puede transmitirla al humano. ¿Se genera en un perro la enfermedad? El asunto es así. Esta enfermedad es producida por un parásito, que es un protosón microscópico, que se llama Leimania infantum, ¿verdad? Hay formas, 3 formas de la enfermedad en el humano y en el perro. Hay una forma cutánea y muco cutánea, tanto en el hombre como en el perro, que no es la forma mortal, es una forma dramática por la visión de las lesiones que da, pero no es fuente de contagio para el insecto, la forma cutánea. La forma grave en el mundo que produce 100 mil o más muertes por año, es una enfermedad crónica, es la Leimania visceral. Y se dice Leimania visceral en el perro y en el humano cuando toma todo el cuerpo. Estamos hablando de órganos internos, tanto en el humano como en el perro, vaso, hígado, riñón, etcétera. Toda la economía corporal. Es esas imágenes que uno ve en pantalla en ese momento de un niño o un humano con barriga distendida por la citi o perros, ¿verdad? Esa forma está transmitida por este insecto que se está viendo en pantalla, ¿no es cierto? Que se llama Lusomia longipalti, un insecto flebótomo, que transmite la Leimania infantum, que es la que da la forma visceral. Hay otra Leimania, que es por ejemplo la Brasilense, que da la forma cutánea. Que no sería tan grave la cutánea. Que no sería tan grave. ¿Cómo está la situación en el país? Exacto. Desde hace varios años se ha tomado ahora mucha más consideración, porque se considera una enfermedad de la pobreza y del subdesarrollo. Los países donde más casos hay son los países más subdesarrollados, porque digamos que tiene que ver también con inmunidad baja, el tema de la pobreza, de la falta de nutrición adecuada. Hoy en día tenemos casos de Leimania, tanto cutánea como visceral, muchos casos en misiones y en corrientes. ¿Por la proximidad con Brasil? Por la proximidad con Brasil. En Brasil hay una gran cantidad de casos. Concretamente el caso que a mí me tocó atender en el hospital aquí de Medicina Veterinaria. Acá en nuestra universidad. Sí. Yo el año pasado me tocó un caso que venía de Europa, que venía de España, pero de cutánea, ¿verdad? Un perro que había deambulado por Portugal, España, Brasil, Buenos Aires, San Luis, y lo atendimos, pero era la forma cutánea, la forma no grave de no transmitir la enfermedad. Y este año atendimos un perro dogo de 7 años macho, que era procedente de Brasil, uruguayana, después vivió un tiempo en paso de los libre corriente, y hace un año que vive en Río Cuarto. La propietaria, que se apersonó hace más o menos un mes, aproximadamente un mes a la universidad, ella planteaba que el perro tenía ley mania, pero no tenía documentación que probara. Virtud por la cual nosotros hicimos... Hay un centro de referencia nacional que está en Buenos Aires, que es el Malbrán. El Instituto de Parasitología Mario Fatala Chavén, son especialistas en ley mania y en Chagas. Bueno, remitimos muestra del animal y dio positivo todo, tanto la parasitología como la serología, como una técnica más específica de biología molecular, como caso visceral. Bueno, ahora, ¿a dónde está el tema? Todos los casos que hemos tenido en Río Cuarto, de esos dos que yo le cuento en la universidad, y uno o dos más que ha habido en ámbito privado, son perros que no son autóctonos, es decir, que no son originarios de Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, ¿cómo está la situación en el país respecto al vector o al insecto transmisor? En el norte del país está presente este flebótomo, ¿no es cierto? Es muy parecido a un mosquito, digo. Muy parecido a un mosquito, ¿no es cierto? Este flebótomo está presente. En el norte de Córdoba hay una luzomia, que es un insecto, prima hermana, digamos, que transmite la cutánea, no se sabe si la visceral, pero específicamente la que transmite la visceral en Córdoba oficialmente, el programa nacional de Sonos y dice que no está, pero está presente en Entre Ríos y está presente en Santa Fe. En Uruguay, hace un mes, acaban de matar 100 perros de la zona donde hubo un caso, cerca de Salto. O sea, si uno ve en el mapa, estamos por eso en la preocupación que tenemos nosotros, por la proximidad. Disculpe, ¿hay que hacer la eutanasia? Bueno, ahí viene el tema. La ley, esta ley, hay una ley del año 60, que es la 15465, y hay un decreto 3640 del 64, no es taxativo al respecto. Dice que cuando hay un caso de leimania visceral en Canino, se debe aconsejar la eutanasia, pero no es taxativa obligatoria. Si el dueño se niega, el dueño debe establecer un convenio con instituciones públicas autorizadas como para hacer un tratamiento con drogas distintas a las de uso humano. Ya voy a explicar por qué, porque genera resistencia rápida las drogas. Pero más de todo, proteger al perro con collares o pipetas para que no se arrime el insecto. Ahí pasa el todo. Profesor, disculpe, usted recordará, hace un tiempo se detectó rabia en un murciélago. Sí. ¿Recuerda? Bueno, es como que la opinión pública, la sociedad comienza a alarmarse. ¿Qué pasa en estos casos cuando, todo depende de un mosquito en definitiva, la persona, cómo se da cuenta que puede llegar a estar afectada por eso? Bueno, perfecto. Yo primero quiero cerrar con el perro y vamos al tema humano. Bueno, oficialmente se dice aquí no está, hay controles entomológicos por un programa nacional que son cajitas que se ponen en determinadas provincias para ver si se detecta este insecto. Bueno, hasta ahora oficialmente aquí en la zona centro-sur de Córdoba no estaría. Pero hay preocupación porque debe estar tan cerca. Seguro. Donde está y se multiplica este parásito, la ley mania, y es el que le da en el cuadro visceral la oportunidad al insecto de la hembra al tomar sangre y ir después a un perro sano o un humano sano transmitir la enfermedad. ¿No es cierto? Entonces es absolutamente importante que el perro esté protegido. Hace un año que vive el perro acá. Nosotros hablamos con la propietaria que asistió varias veces a la facultad para hacer el diagnóstico. Y bueno, ahora está y dimos nota, juntamente con el rectorado, avisamos a los entes de competencia que son, en este caso, ZONOSI, que es EDECOM, digamos, de Río Cuarto, CENASA y fundamentalmente al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. ¿Verdad? Nosotros hasta ahí intervenimos y damos, es decir, ellos ahora tienen que controlar que este propietario en tiempo y forma, periódicamente, prácticamente mensualmente, le coloquen collares específicos. Ahora, ¿qué pasó en este año que pasó? Uno no lo sabe. Otro aspecto es que este es un perro macho y el otro consejo de la ley es que debe ser castrado. Y este perro está entero. Y hay muchos dogos en Río Cuarto, uno no tiene pruebas, pero también este es el otro problema. Que hoy en la ciudad se está hablando. Yo hablo con los colegas y están muy preocupados por la posibilidad de que este perro hubiera... Digamos, el 98% de la transmisión es por el insecto, pero hay un pequeño porciento que puede ser por vía sexual, por jeringas, uso de jeringas, etc. De hecho, en humanos se ha demostrado alguna transmisión vertical de madre infectada a hijo, en drogadicción de uso de jeringa compartida y por vía sexual. Ahora, ¿cuál es la signología para que un perro y un humano esté alerta como para concurrir al médico humano y al médico veterinario? En el cuadro cutáneo es mucho más fácil porque es una lesión evidente, ¿no es cierto? Que si uno ve, como ven en este momento en la pantalla, hay todo un cuadro cutáneo de lesiones en piel, que pueden ser llagas en piel, puede ser lesiones mucocutáneas, es decir, que van erosionando mucosa, boca, nariz. En Perú es muy común, un lugar donde entra, es decir, que le llaman un hura allá, de ver gente donde le falta parte de la boca o la nariz. Ese es el cuadro cutáneo o mucocutáneo que no lleva a la muerte en general, pero que produce serias lesiones. ¿Seguro? Por lo que usted dice, sí. En el caso del perro, nosotros también estamos alertando a los médicos veterinarios, dando cursos, etc., porque al no existir la enfermedad, hasta hace años ni estaba en la currícula. Hace cinco años que empezamos a editarla en clínica de pequeños, digamos, para que esté alerta. También son lesiones en general de piel, pero no necesariamente de piel y mucosa. Esto puede ocurrir en el humano también. Cuando se presenta en piel, uno la advierte rápidamente, pero hay otra manifestación que tiene que ver con la visceral, que puede no tener lesión, tanto el humano como el perro, en piel ni en mucosa, y aparecer cuadros que tienen que ver con anemia, con debilidad, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, es decir, aumento de tamaño tanto del hígado como del vaso, daño renal. Prácticamente el 30-40% de los perros y de los humanos que fallecen crónicamente en la forma visceral, es por daño renal. Bien. Profesor, como siempre decimos, el tiempo se nos agota. Pero la pregunta, más allá de lo último que usted nos acaba de detallar, la cuestión visceral, ¿cómo se presenta inicialmente en una persona? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene alguna cuestión como para ir al médico? Puede tener, claro, es multivariada. Como toma sistémica, puede tomar muchos lugares. Por ejemplo, puede tomar intestino y dar diarreas crónicas. Bien. Puede dar el cuadro hematológico y dar anemia. Puede haber pérdida de peso. Puede haber distensión abdominal, aumento de tamaño abdominal, porque esta enfermedad se caracteriza también por tener muchas proteínas en sangre, pero poca alumna. Y eso, hay líquido que se llama aciti en el abdomen, conjuntamente con un vaso grande, en una detección de una ecografía. Puede aparecer un vaso. Pero, repito, acá viene el dato importante. No se debe alarmar la población humana, porque en todas las poblaciones donde ha ocurrido, primero, meses, año antes, aparece la población canina. Porque es la población canina la que le oferta al flebótomo la mayor oportunidad de ser picado. Y entonces, siempre es el detector. Cuando aparece, por eso esta enfermedad va a ser advertida antes, y ojalá pasen años que no, ojalá el flebótomo no esté, va a ser ante evidente en la población canina. Antes de aparecer en la humana. Por ejemplo, en Corrientes, yo tengo contacto, porque yo estuve haciendo algún entrenamiento, la única facultad de veterinaria que hacen el diagnóstico de la imania es Corrientes por su proximidad con Misión y por tener muchos casos humano y canino. Y hace varios años que hay casos cutáneo y visceral en perro, y recién, y hay muchos casos en humano ahora, cutáneo. No viscerales. Pero algunos hay. Es decir, donde hay mucho visceral en este momento, es Misione y es Corrientes. La tasa de mortandad de los casos detectados en los viscerales, ¿es alta? La patología es crónica. O sea que la persona, al recibir tratamiento en tiempo y forma inicial, puede vivir muchos años con un tratamiento. Hay que aclarar que todo esto, lo que son parásitos, que para colmo no hay vacuna. La característica de los protozooparásitos es que son difíciles la elaboración de vacuna, si bien hay muchos trabajos de investigación tratando de elaborar. En Argentina, concretamente, no hay vacuna. ¿Hay droga para tratar? Sí. Las drogas estas para tratar no eliminan definitivamente el parásito, pero atemperan la enfermedad. Atemperan la enfermedad. Es por ello que en Argentina está prohibido usar, que son amoniacales, la misma droga que suena en humano, no hay que usarla en perro, porque generaría fácil resistencia. En España, por ejemplo, que hay una gran cantidad de casos, la misma droga, el glucantine, que usan en humano, lo usan en perro. ¿Qué pasa con estos casos? Los propietarios advertidos por veterinarios se les dicen no tenés que usar la droga, pero triangulan, y muchos de ellos consiguen en el exterior droga y se la ponen a sus perros. Entonces, estamos hablando que la ley debiera revisarse y debiera ser mucho más taxativa. Totalmente de acuerdo. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.